En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor, siéntense. Estoy muy complacido, estoy feliz de acompañar este momento de oración, de alabanza y de fe. Bendito sea Jesús, que nos permite reunirnos en su nombre, y que nos permite acercarnos a su palabra. ¿Qué es lo que nos reúne? Lo que nos reúne es Cristo. Él es nuestro Maestro, y nosotros somos sus discípulos. Y yo estoy hace días con el tema de que tenemos que aprender a ser discípulos, aprender a ser discípulos de Cristo. Hay una expresión que se utiliza mucho en México, creo yo, y a mí me gusta mucho. Y es una expresión que se forma con una pregunta. ¿Cómo le hago? O ¿Cómo le hiciste? O ¿Cómo le hizo? Es decir, cuando algo parece difícil de lograr, pero finalmente parece que sí se puede, entonces la pregunta es ¿Cómo? Y la pregunta a veces se formula de esa manera. Bueno, sí, pero ¿Cómo le hago? Y yo quiero que hoy le hagamos esa pregunta a Jesús. Que hoy le preguntemos a Jesús, Señor Jesucristo, la gente que te llegó, esos discípulos que te llegaron, no eran fáciles. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste Jesús para tomar esos discípulos, para tomar esos hombres rudos, imperfectos, vanidosos, agresivos, y transformarlos en tus grandes testigos? Nos dice el apóstol San Pablo, en el capítulo segundo de su carta a los Efesios, nos dice Estamos cimentados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Tomar ese material humano, tomar a esos discípulos, tomar a esos apóstoles y hacer con ellos semejante maravilla. La pregunta que nos hacemos es ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo lo lograste? Esa es la pregunta. Y la respuesta que encontramos está fundamentalmente en la cruz y en Pentecostés. Los momentos de transformación más completa del grupo de apóstoles están en esos dos eventos. El Cristo de la cruz, con su oración eficazísima, porque es nuestro sumo y eterno sacerdote, con el valor incomparable de su sangre, con el don de su amor, nos ha transformado. Y luego, por supuesto, la efusión de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea que la respuesta principal está ahí, en esos dos eventos, en la cruz y en Pentecostés. Y cada uno de nosotros, si se acerca con amor, con fe a la cruz de Cristo, y si descubre lo que dice San Pablo en el capítulo segundo de la Carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí, todo el que descubra, y eso se descubre en la cruz fundamentalmente, todo el que descubra, me amó y se entregó por mí, siente en su interior una transformación radical. Porque recibir el amor de Cristo es lo más grande que puede suceder en tu vida. Decirle sí a Jesús es hacer posible en tu vida todo el milagro de la conversión, todo el milagro de tu transformación interior. Ahora bien, ese milagro se perfecciona, ese milagro llega a su plenitud en Pentecostés. Porque el Espíritu Santo que Dios derrama sobre nosotros, ese divino Espíritu nos hace criaturas nuevas. Es el Espíritu que renueva la faz de la tierra. Es el Espíritu que llega a lo íntimo de nuestros corazones. Es el Espíritu que hace que no sólo conozcamos el bien, sino que lo amemos desde dentro, y que también desde dentro detestemos el mal. Ese poder único del Espíritu es el que completa la obra, es el que hace que de verdad nosotros lleguemos a ser discípulos de Cristo. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho es, ¿cómo le hizo Cristo? Cristo, ¿cómo le hiciste para transformar la gente, para transformar tus apóstoles? Y la respuesta que nos da Cristo es, a través de la cruz y Pentecostés. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo puede vivir cada uno de nosotros esa gran transformación? Cada uno la vive, en la medida en que descubre su propia necesidad, su propio pecado, su propia ignorancia, su propia miseria, y se postra ante Cristo y le reconoce como Señor. Cuando le reconocemos como Señor, entonces reconocemos que nos ha amado, que nos ha amado hasta el extremo. ¿Y cómo más llegamos a ser discípulos de Cristo? Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Es decir, cuando clamamos por esa efusión del Espíritu. Esto es algo que yo amo profundamente, en la renovación carismática católica. Yo lo amo profundamente. Esa predicación y esa fe inconmovible, en la acción del Espíritu. Porque es el Espíritu el que te da la experiencia inmediata. Es el que hace que Jesús no sea un recuerdo. Los comunistas solamente pueden recordar a Marx, leer sus escritos, leer a Engels, a Lenin, a Mao Zedong. Eso es lo que pueden hacer los comunistas. Los estudiantes de filosofía, lo que pueden hacer es recordar a los autores que admiran. Entonces pueden recordar, si les gusta Wittgenstein, si les gusta Schopenhauer, si les gusta Federico Nietzsche, los recuerdan. Pero Nietzsche se quedó bien muerto hace más de un siglo. Schopenhauer se quedó bien muerto hace siglo y medio. Y así sucesivamente. Es el Espíritu Santo el que hace que Cristo no sea un recuerdo, que Cristo no sea un pasado, que Cristo no sea una teoría. Es el Espíritu Santo el que hace que Cristo sea una experiencia viva que acontece en el hoy, en el hoy de tu historia. No solamente en el hoy de tu conversión, sino también en el hoy de cada día. Su amor se renueva por ti cada día. El Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que hace que la noticia del Evangelio nunca envejezca. Nunca envejece la noticia del Espíritu, porque el Espíritu es la actualidad de Dios en ti. Dios, que es acto puro, según nos enseña Santo Tomás de Aquino, se hace activo, se hace actual y se convierte en el verdadero actor de tu vida, para que el protagonista de tu vida no seas tú, para que el protagonista de tu vida sea Él. Por eso decía el mismo apóstol San Pablo, y lo dice en la misma carta a los gálatas, ya, no, vivo, yo. ¿Qué más dice? Es Cristo quien vive en mí. Esta es la gran diferencia entre la filosofía y la religión. Por lo menos si hablamos de nuestra bendita religión cristiana y católica, que cuando yo hablo de mi fe en Jesucristo, no hablo de acordarme de las palabras de Cristo. Los musulmanes, con todo el respeto hacia esas personas, los musulmanes recuerdan, recuerdan lo que dijo, pero allá se quedó bien dicho en el pasado. Los musulmanes no creen en efusión del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, nosotros sabemos que la poderosa intercesión de Jesucristo, la incontenible, incontenible oración de Jesucristo, es la que asegura la perpetua efusión del Espíritu sobre la iglesia. Y el Espíritu hace nueva la experiencia de tu amor, y la hace nueva cada día. El Espíritu hace nuevo en ti cada día el amor de Dios. Por eso la experiencia del amor de Dios no desaparece en los que son guiados por el Espíritu. Ahí termina la primera parte de nuestra predicación hoy. Recuerda, la pregunta que estamos haciendo es, Jesucristo, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para transformar discípulos incrédulos? Acuérdese que Tomás, ahí Tomás era incrédulo. Incluso después de la resurrección, ¿te acuerdas lo que decía Tomás? Tomás decía, Si no meto mi mano en el agujero de los clavos, no creo. Natanael era incrédulo, Natanael, llamado también Bartolomé, ese también era incrédulo. De Nazaret, Jesús de Nazaret, está por verse. De Nazaret, si saldrá alguna cosa buena, era escéptico. Pero, Cristo no le tiene miedo a los escépticos. Si eres un sincero buscador de la verdad, si eres sincero en tu búsqueda, Cristo es sincero en su amor por ti. Y tu sinceridad de búsqueda y la sinceridad de su donación, un día se van a encontrar. Y cuando te encuentres con esa donación de su amor, tú vas a decir, Este es el día más hermoso de toda mi vida. Este es el día más grande de toda mi vida, porque este es el día en que he llegado verdaderamente a conocer a mi Señor y a mi Salvador. Entonces, la pregunta es, ¿Cómo le hiciste Jesús? ¿Cómo pudiste transformar a estos hombres ignorantes, rudos y vanidosos, en testigos para siempre de la verdad de tu Evangelio? Primera respuesta que nos da Cristo. A través de la cruz y de Pentecostés. ¿Cómo se aplica esa respuesta? ¿A nosotros? Esa respuesta se aplica a nosotros cuando nos humillamos ante el Señor, reconociendo nuestras necesidades y le pedimos perdón. El camino ordinario de ese perdón es a través de los sacramentos, particularmente la confesión. Y luego, esa experiencia se hace profunda, irreversible y continuamente renovada a través de la difusión del Espíritu Santo. Esa es la primera respuesta. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta predicación. Jesús, permíteme que te haga otra pregunta, Santísimo Señor. Mi siguiente pregunta es esta. Y mientras esos discípulos y sobre todo los doce discípulos, los doce apóstoles, mientras esos doce estaban contigo, ¿Qué fue lo que les enseñaste? ¿Y qué fue lo que ellos aprendieron? Durante ese tiempo, que algunas veces se dice que fue de unos tres años, durante esos tres años que ellos estuvieron contigo, dinos una cosa Jesús, ¿Qué fue lo que les enseñaste? ¿Qué fue lo que aprendieron? Y aquí van a salir ganando los que ya tienen listos sus cuadernos para tomar apuntes, porque les voy a regalar ocho puntos que sabemos gracias a los evangelios, ocho puntos que muestran qué fue lo que Cristo hizo con ellos en ese, como dirían en inglés, training camp. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con ellos en ese campo de entrenamiento? Durante esos años, esos años no fueron perdidos, ese tiempo no fue perdido, algo tenía que estar haciendo Cristo con ellos ahí. Y eso que Cristo estaba haciendo con ellos, seguramente que nos interesa también a nosotros, porque nosotros somos discípulos del Señor, felices discípulos de Jesús. ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo con ellos en ese tiempo? Bueno, yo tengo ocho puntos que quiero compartir con ustedes de lo que Cristo estaba haciendo con ellos durante esos años. en primer lugar, en primer lugar, Cristo los guiaba por diversos lugares y situaciones. es decir, el entrenamiento está bien resumido en Marcos capítulo 3 versículo 16, si quiere tomar nota de esa cita, ahí está bien resumido el entrenamiento. Escogió a 12 para enviarlos a predicar y para que estuvieran con Él. curiosamente, el Evangelio de Marcos dice las cosas en ese orden. Pone primero el envío y luego el que estén con Él. A uno le parecería más lógico decirlo al contrario, pero yo cito como está en la Biblia. Estar con Él, estar con Cristo te cambia. Así como salir al sol te broncea, así como la vasija de barro con sólo ponerla en el horno caliente se transforma, así también el poder de Jesucristo, el estar con Cristo transforma. En el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, obsérvese que yo casi nunca doy los versículos. ¿Por qué? Porque quiero que le quede tarea a usted. Gente floja no queremos. Entonces yo le doy así nada más el capítulo y luego usted va buscando el versículo y lo va encontrando y así va aprovechando más esta enseñanza. En Lucas capítulo 6 se dice de Cristo salía una fuerza que los sanaba a todos. Esa aparece en el contexto de las muchas curaciones que hacía nuestro Señor. pero ese poder esa fuerza no se apagaba cuando Cristo dejaba de estar con la multitud de modo que los que estaban con Cristo o sea los apóstoles estaban siempre beneficiándose de esos rayos de ese amor de esa fuerza. Lucas capítulo 6 dice de él salía una fuerza si tú vives con Cristo esa fuerza sanadora está muy cerca de ti. Si tú estás en gracia de Dios y comulgas con frecuencia esa fuerza está dentro de ti. Si tú empiezas a tomar en serio la palabra de Dios y a memorizar textos de la escritura la palabra que memorizas te hace distinto porque esa fuerza que está en la palabra divina te transforma y te limpia. Acuérdate lo que dice Juan capítulo 15 Evangelio de San Juan capítulo 15 Jesús dice a sus apóstoles vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho o sea que la palabra de Cristo es eficaz y la palabra de Cristo sigue limpiándote hay una cantidad de productos que ofrecen en el mercado que se supone que son de acción continuada utiliza la crema de dientes XYZ tiene acción continuada y siempre le presentan a uno un dibujito de como hay unas partículas que están siempre trabajando limpiándote los dientes utiliza el desodorante MKX ese desodorante tiene acción prolongada es decir te sigue protegiendo todo el tiempo tiene acción prolongada el mercado nos habla mucho de productos que tienen acción continuada seguramente es así seguramente la investigación científica ha llegado a esos productos que mantienen una cierta limpieza o un buen ambiente seguro que sí pero lo que yo sí te puedo garantizar porque lo conozco porque lo he vivido porque lo proclama la palabra de Dios es el que se mantiene en Cristo es renovado limpiado sanado fortalecido levantado iluminado continuamente por Cristo entonces estar con Cristo estar con Cristo es estar en la esfera de su protección estar cerca de Cristo es estar en el espacio bendecido de esa fuerza que a todos sana busca Juan capítulo 17 vas a encontrar la oración que hace nuestro Señor Jesucristo al final de su vida es conocida también como la oración sacerdotal y que es lo que dice Cristo en esa oración sacerdotal dice muchas cosas entre otras cuales Jesús dice cuando yo estaba con ellos refiriéndose a los discípulos yo los guardaba en tu nombre ahí queda demostrado que cuando uno está cerca de Cristo Cristo lo guarda uno es que no podía ser de otra manera tú imagínate al papá más amoroso los hijos que están cerca del papá están siempre bien protegidos el papá se hará matar por proteger a esos hijos de manera que ese papá protege a los que ama que son sus hijos así Cristo cuando estamos con él nos protege la protección más visible que trae Cristo está sobre todo en la protección contra los ataques de Satanás el diablo le tiene terror a la presencia de Jesucristo luego si tú estás con Cristo la victoria es tuya porque el diablo no se va a acercar a ti porque tú estás cerca de aquel a quien él le tiene miedo el diablo no se va a acercar a aquel que está cerca de Cristo no es casualidad hermanos que esta predicación suceda en la iglesia del sagrado corazón mira mira el sagrado corazón y te cuento una cosa si tú miras ese sagrado corazón si tú te escondes en ese sagrado corazón ahí ahí nada puede contigo el demonio porque el demonio le tiene terror a él si tú te escondes en ese corazón estás a salvo hermano estás a salvo no hay nada que el demonio pueda hacerte porque estás en el lugar que el demonio teme no hay nada que te pueda hacer hay muchas personas que viven con una especie de temor casi enfermizo a los asuntos del demonio que si el demonio me está atacando esta expresión que utilizan mucho en México lindo y querido al enemigo malo lo llaman el chamuco el chamuco me está persiguiendo ay es que ese espíritu y le tienen una cantidad de nombres al diablo dejen de estar nombrando tanto al diablo Jesús 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 en él está la victoria y si tú estás escondido en el corazón de Cristo el enemigo nada puede contra ti que dice la primera carta de San Juan la primera carta de San Juan tiene solo 5 capítulos así que no te voy a decir ni siquiera el capítulo en la primera carta de San Juan dice el que está en ustedes refiriéndose al Espíritu Santo el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo no hay nada que temer entonces el primer punto de como Cristo estaba formando a sus discípulos mientras esos años esos años del campo de entrenamiento esos años del training camp que estaba haciendo Cristo durante esos años lo primero es lo primero es Cristo Cristo los estaba guiando por diversos lugares y situaciones estaban con él pero hay un hecho importante como todo buen entrenador Cristo Cristo sabe que la única manera de que nosotros crezcamos es a través de ciertos desafíos y de ciertas dificultades yo no sé cuántos de ustedes hayan ido alguna vez en serio a un gimnasio ir en serio significa con un entrenador usted llega al gimnasio y usted dice bueno yo quiero que un entrenador me ayude y el entrenador evalúa tu situación evalúa tu condición física dice bueno este tipo a ver presenta algo de sobrepeso este tipo tiene muy mala flexibilidad este tipo ha perdido mucha masa muscular tiene un régimen de vida poco saludable pero hay mucho trabajo que se puede hacer entonces el entrenador cuando te recibe seguramente tiene muchas cosas que criticar de ti y si me mira a mi tiene más cosas que criticar yo creo pero el entrenador no se queda criticando no que es lo que hace el entrenador el entrenador te empieza a poner ejercicios te pone a hacer ejercicios bueno entonces ahora usted tiene que subirse por ejemplo a la máquina esa trotadora entonces usted empieza ahí en la máquina trotadora y te pregunta que tal le va esa velocidad perfecto no hay ningún problema que hace el entrenador si te siente demasiado cómodo que hace ah si saben no te la pone un poquito más más que más difícil no un poquito más difícil bueno y ahí como le va bueno si ahí voy creo que estoy pudiendo vamos a subirle otro poquito no 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 le suba no le suba vamos a ponerle un poquito más un poquito más como va ya que oye otro va que es lo que hace el entrenador el entrenador te pone algunas cosas fáciles y otras cosas difíciles hay días en que te anima y hay días en que te regaña así es un entrenador y así son todos los que nos ayudan a mejorar nuestra salud física todos son así cuando uno va donde el médico yo ya tengo bien vistos a los médicos los médicos más o menos alternan un ánimo dos regaños un ánimo dos regaños un ánimo así funcionan los médicos muy bien muy bien padre Nelson vamos avanzando lo felicito veo que sí muy bien y donde estuvo padre ah estuve estuve en California ah ya veo y que hubo de aquello que habíamos hablado de su dieta padre bueno pues ahí más o menos más o menos más o menos no diga mal mal fue mal entonces el médico regaña claro que ellos nunca regañan así sino que yo hago la caricatura el médico te regaña te corrige luego te anima luego te felicita luego vuelve y te regaña a veces te pone cosas fáciles a veces te pone cosas difíciles así era Jesús con sus apóstoles cosas fáciles te imaginas ese día en que la multitud decía vamos a proclamarlo rey sí 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 todos aplaudían el rey de israel el mesías dios dios ha visitado a su pueblo amén aleluya y los apóstoles como se sentían ahí uy que belleza le pegué donde era este es el hombre aquí es donde yo tenía que estar en ese momento se sentían super pero hubo otros momentos que fueron difíciles como cuenta el capítulo noveno del evangelio según san lucas una vez iba a cristo camino de jerusalén y que pasó tenían que atravesar la región de samaría y que pasó que como sabían que iban para jerusalén no le querían dar posada tú te imaginas lo que son esas caminadas brutales tú te imaginas lo que es llegar uno después de 6 7 horas de caminada cuando esos pies te están haciendo como teléfono ocupado y dices tú oiga vecino usted sabe donde habrá un hospedaje por aquí hospedaje para usted para usted si quiere hospédese por allá en jerusalén aquí no hay nada para usted y que nos toca hacer entonces seguir caminando otra hora otras dos horas otras tres horas para ver si en el otro pueblo si se puede eso no es agradable que más nos dice la biblia nos dice por ejemplo que había ocasiones en que no les quedaba tiempo ni siquiera para comer eso tampoco es agradable tenemos que imaginarnos a mateo a santiago el menor ustedes saben que santiago el menor era primo según la carne era primo de jesucristo yo me imagino a santiago el menor acercándose donde jesús y diciéndole oiga primo primo oiga hermanito oiga primo porque no deja esos otros veinticinco leprosos para después si si me hace el favor mire deje los veinticinco leprosos los cuarenta paralíticos y los doce ciegos deje para después y comemos una cosita una cosita hermano o sea que había momentos bonitos agradables y había momentos duros difíciles que dice nuestro señor jesucristo en la última cena ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas no menciona muchas cosas agradables se ve que no era tan sencillo el training camp se ve que era difícil no era tan agradable alguna vez al apóstol san pedro como que se le iba acabando ya la capacidad de aguante se le iba acabando y le dice pedro a jesús oye nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar se ve que el hombre estaba llegando ya a su límite a su límite eso entre tanto ayuno y tanta oración y tanto pecador y tanto poseso y tanto enfermo por todas partes y el agobio permanente y siempre la necesidad y siempre la gente succionando siempre la gente chupando atención chupando tiempo pidiendo más el ritmo de jesús no lo aguantaba cualquiera entonces ya pedro ay ya pedro como que decía oiga hermano ya lo hemos dejado todo ahora que sigue como tratando de animarse él porque ya no estaba pudiendo ya no estaba alcanzando o sea que no era tan fácil y ahora me voy al caso nuestro si servimos nosotros para discípulos si servimos para aguantarle el ritmo a jesús si servimos para mantenernos en ese régimen y para acompañar a aquel que dijo el hijo del hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza es que verdad que era una vida de muchas privaciones entonces primer punto y solo vamos en el primer punto jesús los hizo pasar por todo el gimnasio jesús los hizo pasar por todo el gimnasio y esa costumbre no se le quitó después de la resurrección porque que dice hechos de los apóstoles capítulo 9 refiriéndose al último de los apóstoles san pablo que dice dice nuestro señor le dice a ananías el que tenía que sanar a san pablo que le dice yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir o sea que normalmente normalmente lo normal para entrenarse como discípulo que es lo normal que es pruebas dificultades contradicciones esfuerzo sacar de si entrar al gimnasio eso es lo normal lo normalito lo normalito es eso gastarse entregarse esforzarse te acuerdas lo que dijo jesús en alguna oportunidad el que no toma su cruz cada día no puede ser discípulo mío eso también está en el capítulo noveno del evangelio según san lucas o sea que cristo para formarnos como verdaderos discípulos tiene que pasearnos por todo el gimnasio y por todo el gimnasio significa todas las áreas de mi vida y eso es lo que a uno le da escalofrío porque yo estoy seguro que los papás dicen a mí que me pase lo que sea pero que mis hijos no me los toquen hay otras personas que no tienen no tenemos hijos y entonces tenemos otras preocupaciones cuidado cuidado con mi papá otra persona dirá bueno lo que sea pero yo si necesito una cierta estabilidad económica para mi familia mi trabajo me lo respeta por favor le dice uno a Dios otra persona en cambio dice ay Dios mío y si a mí me toca una enfermedad esas terribles yo me aguanto lo que sea yo aguanto pobreza yo si tengo que pasar hambre paso hambre pero cuidado con la salud y la salud no 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 la salud no me la toque y normalmente para llegar a ser perfectos discípulos de Cristo Cristo tiene que tocar todo el teclado de tu corazón ay 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 eso dolió eso dolió Cristo tiene que tocar todo el teclado de tu corazón pero Él sabe en qué orden hace las cosas Él no te va a tomar de una manera abusiva Él no te va a aplastar acuérdate el verbo que utilizamos Él te va a guiar Él te va a ir llevando pero de manera usual Cristo tiene que tocar todo el teclado o si te digo de otra manera Cristo tiene que llevarte por todo el gimnasio y eso es lo mismo que le dice nuestro Señor Jesucristo al apóstol San Pedro como aparece me parece que es en el capítulo número 20 de San Juan donde le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro cuando tú eras joven ibas donde querías pero cuando seas mayor otro te llevará donde tú no quieras es decir Pedro te faltan también las pruebas propias de las pruebas propias de qué las pruebas propias de la independencia tú sabes lo que es que lo lleven a uno donde uno no quiera eso no es agradable y Cristo dice eso también le va a tocar entonces en el campo de entrenamiento en el training camp de Cristo Cristo tiene que llevarte por todo el gimnasio y Cristo tiene que tocar distintas teclas de tu corazón hasta que suene hasta que suene el piano de tu vida ser discípulo es eso que tu dinero le de la gloria a Dios que tu cuerpo le de la gloria a Dios que tu afecto le de la gloria a Dios que tu salud le de la gloria a Dios tú has visto cuando están afinando un piano tiene que sonar todo eso no es que cuatro teclas suenan bien y ya le afiné el piano no todo tiene que sonar para que tu seas gloria divina todo tiene que sonar y esa parte esa parte es difícil pero es hermosa es hermosa eso es lo que encontramos en los santos los santos le ofrecieron a Dios el teclado entero de su vida y Cristo construyó melodías de amor con ellos ese es el primer punto que es el más extenso y en cierto sentido y en cierto sentido el más importante segundo que más sucede en el training camp Jesus Christ training camp que más sucede en el campo de entrenamiento de Jesucristo que más pasa Cristo los escucha y los corrige ¿te acuerdas cuando Cristo les pregunta por allá en alguna ocasión oiga usted que conversación en la que tiene por allá mientras íbamos de camino ¿te acuerdas? es decir Cristo necesita eso es parte del entrenamiento Cristo necesita cambiarte también tu lenguaje acuérdese Romanos capítulo 12 convertidos por la transformación de vuestra mente para realizar lo que agrada a Dios Romanos 12 la transformación de la mente o sea Cristo no viene a tu vida a echar una una mano decimos una capa leve de esmalte Cristo viene a transformar los cimientos las columnas y el diseño de tu vida entera para que responda a la gloria divina a eso viene Cristo Cristo no viene a un juego tonto a tu vida Cristo no viene a ponerle dos parches a tu vida Cristo no viene a echar una capita de esmalte para que se vea bonita a tu vida Cristo viene para que tú seas criatura nueva lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado eso es lo que quiere Cristo y eso significa que Cristo quiere transformar nuestros pensamientos quiere transformar nuestros sentimientos por eso también tiene que exhortar el apóstol San Pablo Filipenses capítulo 2 dice San Pablo tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo o sea que la vida cristiana yo seré discípulo cuando cuando tenga los pensamientos de Cristo donde dice San Pablo pensamiento de Cristo primera Corintios capítulo 2 ahí lo dice nosotros tenemos el pensamiento de Cristo y en Filipenses capítulo 2 nos invita a tener los sentimientos de Cristo para eso estamos hermanos para eso estamos para ser renovados así en Jesucristo para eso estamos para llegar a ser verdaderamente renovados en Él para ser criaturas nuevas en Él y sabe que es lo más sorprendente que cuando Cristo hace esas obras en nosotros uno descubre su verdadero ser es decir todo lo que Cristo hace en mí no me hace distinto de lo que yo verdaderamente soy sino que Él me lleva al encuentro con mi verdadero ser porque sabes una cosa el pecado era lo que me deformaba el pecado era lo que me impedía hacer lo que yo estoy llamado a ser Cristo quitando el pecado y trayendo la fuerza que renueva la obra creadora en mí me lleva a mi auténtico ser eso parece una contradicción Cristo me cambia completamente y cuando me cambia completamente me lleva a ser lo que yo realmente soy pero sabes cuál es la explicación de esa paradoja es que yo estaba viviendo una mentira es que yo era una mentira y qué es lo que está haciendo Cristo quitar esa mentira de mi vida y llevarme a la unión con Él eso es la vida cristiana eso explica por qué Cristo escucha por qué Cristo escucha y corrige a sus discípulos y los corrige fuerte este entrenador es fuerte te recuerdo lo que dijo Cristo en el episodio ese de Samaría cuando llegaron allá cansados con esos pies hinchados no se le olviden los pies hinchados y les rechazan y les dicen aquí no hay posada para ustedes váyanse y esta gente con esos pies hinchados y esas piernas que les temblaban de los calambres y ahora toca irse montaron en cólera Santiago y Juan y le dicen a Jesucristo yo me imagino la cara de ira Jesús ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? ellos se sentían con poder para ellos no ellos con poder para bajar fuego del cielo que consumiera este lugar como había sucedido con Sodoma y Gomorra en otra época y que les dice Jesús ustedes no saben de que espíritu son vámonos así les habló Cristo en otra ocasión estaba Cristo explicándole sobre el misterio de la cruz y la donación y todo esto y Pedro ya le había tomado como demasiada confianza a nuestro Señor y Pedro entonces llamó allá a parte a Cristo Pedro se autonombró consejero mayor del Hijo de Dios entonces Pedro lo llama por allá a parte y le dice Maestro eso no te puede suceder eso que tú dijiste de la cruz y eso no 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 corrige el discurso así como hacen con los candidatos presidenciales no que tienen una cantidad de consejeros que les van cambiando el discurso no corrija no vuelva a decir eso cállese no la vuelva a embarrar con eso nada corríjase pues Pedro se nombró consejero y Pedro entonces le dijo a Jesús así no ya deja de estar hablando de la cruz y Jesús parece que no le aceptó a Pedro con el cargo ese nuevo que se había puesto de consejero mayor que le dijo a Pedro apártate de mi vista Satanás realmente la traducción más precisa es detrás de mí detrás de mí y lo trató de Satanás ay 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 que duro lo trató de Satanás apártate de mí Satanás así le habló o sea que Jesús escucha y Jesús corrige y eso significa que a Jesucristo no le gustan todas las cosas que yo pienso no le gustan todos los planes que yo hago no le gustan todas las conversaciones que yo tengo y por eso hoy tenemos que hacernos una pregunta muy seria y la pregunta seria es si de verdad pero de verdad pero de verdad queremos ser discípulos de Cristo no yo no estoy hablando de discípulos únicamente de nombre yo no estoy hablando de discípulos únicamente de carnet estoy hablando de discípulos de verdad y por eso ustedes ven que lo único que hago es salpicar estas palabras con textos de la Sagrada Escritura yo no me estoy inventando nada la pregunta es si queremos ser discípulos de verdad porque si queremos ser discípulos de verdad entonces ya sabes cuál es el camino si queremos ser discípulos de verdad el camino es dejarse corregir pero dejarse corregir tú te imaginas cómo quedó Pedro después de que Jesús lo llama adelante de todo el mundo lo llama Satanás ay 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 cómo quedó ese Pedro cómo quedó yo creo que el resto del día el hombre no tomó ni agua por ahí calladito en un rincón por ahí sentadito y bien portado porque qué más hacía el pobre hombre la pregunta es esta y Cristo tiene derecho a corregirte a ti tú te dejas corregir por Cristo esa es la pregunta la pregunta si tú le has dado autoridad a Jesucristo para que te corrija incluso si eso implica que quedes mal esa es la pregunta que hay que hacer si tú de verdad tienes esa confianza en que Él es tu maestro como para dejar que te corrija y fíjate lo que dije al principio Cristo está escuchando está escuchando tu palabra y Cristo está corrigiéndote porque los discípulos cada rato empezaban a hablar de quién es el primero yo creo que el primero soy yo no no soy yo lo que decíamos en otra predicación yo soy el que más ha estudiado yo soy el más judío yo soy el que más ha peleado contra el imperio y Jesús escuchaba y corregía entonces ahí viene el segundo elemento Cristo nos escucha y nos corrige queremos ser discípulos yo me pregunto si al final de esta predicación habrá quien levante la mano porque al final les voy a pedir que levanten la mano con este ritmo que llevamos yo creo que al final voy a preguntar queremos ser discípulos y por ahí levantará la mano el sordo no mentiras yo espero yo espero en el nombre del Señor que el poder que el poder de su espíritu cautive nuestros corazones y que aunque sepamos que el camino es largo es que el mismo dijo no el dijo ancho es el camino que lleva a la perdición así dijo angosto es el camino angosta la puerta que lleva a la salvación pero lleva a la vida tercer punto que más hace Cristo con estos discípulos suyos a ver que más hace Cristo les predica en alguna ocasión nos dice el evangelio según San Marcos y no quería que nadie se enterara de que estaba con ellos porque los estaba instruyendo Cristo les daba enseñanzas particulares a sus apóstoles gracias a Dios sabemos de que les hablaba que tipo de enseñanza particular era la que ofrecía que les ofrecía como enseñanza sobre todo les hablaba de algo que ellos no querían oír que pesar yo los entiendo de que les hablaba de que sería de su muerte y como iba a suceder su muerte en la cruz y la gente no quiere oír hablar de la cruz no queremos oír hablar de la cruz si decimos gran congreso de sanación y milagros llega a todo el mundo gran congreso arrepentimiento conversión y cruz llegan menos creo que bastante menos el mensaje de la cruz es fuerte pero el mensaje de la cruz es la verdadera y más profunda proclamación del amor y sabes por qué nos cuesta tanto trabajo oír hablar de la cruz porque nosotros queremos ser amados pero mientras nosotros mantengamos el control y resulta que la cruz llega a nuestras vidas no solamente como un regalo sino que el crucificado llega a nosotros como verdadero señor es que la cruz es la que trae a nuestras vidas el señorío de Jesucristo porque el que dio toda su vida por mí me adquirió a precio y eso es lo que uno no quiere eso es lo que uno no quiere ¿por qué? porque uno quiere seguir manteniendo el control de la vida uno quiere seguir mandando uno quiere seguir organizando su vida como uno la lleva por eso es difícil el tema de la cruz y Cristo les hablaba nos dicen los evangelios y les hablaba abiertamente de esto pero también dice el evangelio pero ellos no le entendían y dice también y les daba miedo preguntarle es decir no entendían pero es que tampoco querían enterarse ellos no querían entrar en esos detalles de la cruz ellos no querían entrar en esos temas porque son temas difíciles ¿qué puedo hacer yo dentro de mi vida cristiana para que Cristo me hable también de estos secretos de su amor para no perder ese elemento de la formación de un discípulo ¿qué debo hacer yo? respuesta tu lectura espiritual es decir la lectura en primer lugar de la palabra de Dios pero no te quedes solo en los pasajes bonitos los de siempre los que siempre relees los que a ti te gustan lee también esos otros pasajes que muchas veces te llaman a una mayor generosidad que te llaman a una verdadera conversión que te llaman a un cambio radical de tu vida esos también hay que leerlos no te quedes únicamente con el Cristo que te parece simpático que te parece aceptable ese Cristo que parece encajar muy bien con la vida que tú ya estás llevando no te quedes únicamente con ese Cristo abre espacio en tu vida para que sea Él con todo su poder con todo su plan y con toda su majestad y señorío quien llegue a tu existencia y en esto nos ayuda una buena lectura de la Sagrada Escritura una lectura completa ¿cuántos de nosotros me pregunto yo y no les voy a pedir que levanten la mano ¿cuántos de nosotros hemos leído toda la Biblia? ojalá siguiendo un buen plan porque leerla así de Génesis a Apocalipsis quizás no es la mejor estrategia ¿cuántos de nosotros hemos leído completa la Sagrada Escritura? si no la has leído completa ¿cuántos de nosotros hemos leído completo el Nuevo Testamento? por cuenta propia es decir no limitándose a las lecturas que son presentadas en la Santa Misa que ya es bastante ya es un buen comienzo ahí estamos realmente bastante incompletos muchos de nosotros seamos sinceros estamos bastante incompletos y luego de la Biblia hay muchos autores que nos llaman a crecer la Carta a los Hebreos dice que no debemos quedarnos como los niños que son alimentados cuando muy pequeños son alimentados con leche leche materna la Carta a los Hebreos nos hace ver que no debemos quedarnos simplemente alimentados con esa leche que también hay que pasar en algún momento al alimento sólido y el alimento sólido ¿cuál es? la misma Carta a los Hebreos nos hace toda una exposición preciosa sobre como el sacrificio de Cristo hay que leerlo en profundidad sobre todo en diálogo con pasajes claves del Antiguo Testamento ¿qué puede hacer un cristiano un cristiano católico como cualquiera de nosotros? ¿qué puede hacer para crecer en este aspecto? ¿qué podemos hacer nosotros? yo les recomiendo vayan a las librerías católicas y busquen buenos libros para formarse hay buenos libros buenos libros autores que yo siempre recomiendo ¿cuáles son? San Francisco de Sales buen autor leanlo San Alfonso María de Ligorio buen autor leanlo hace bien ese santo nos ayuda un hombre que nos da muchísima estructura gran sabiduría parece difícil pero no lo es tanto nuestro venerable Papa Emérito el Papa Benedicto lo que ustedes encuentran del Papa Benedicto muy bueno tome por ejemplo el estudio que hace santo Tomás de Aquino del Credo hay un comentario de santo Tomás de Aquino sobre el Credo sobre el Padre nuestro sobre el Ave María es decir crezcamos hermanos crezcamos subamos el siguiente escalón no nos quedemos todo el tiempo solamente en lo mismo en que Dios me arregle mi problema y Dios le ponga un parche a mi vida no nos quedemos para siempre ahí patinando en el mismo punto tú puedes bajar gratuitamente a tu celular a tu computadora a tu tableta tú puedes bajar gratuitamente los comentarios en español o en inglés de santo Tomás de Aquino sobre el Credo sobre el Padre nuestro sobre el Ave María esas son lecturas buenas las florecillas de San Francisco de Asís buena literatura las obras de Santa Teresa de Jesús que son una invitación a crecer a levantar a madurar a llegar más allá a unirse de veras pero de veras con el Señor no nos quedemos siempre patinando en la falda del monte también hay que subir Santa Teresa de Jesús Santa Teresa del Niño Jesús tiene cartas preciosas y tiene esa obra inmortal que se llama La Historia de un Alma lee el católico no está leyendo hay que leer hay que formarse hay que crecer sigamos sigamos a ver que más encontramos aquí en el campo de entrenamiento de Cristo que más hace Cristo Cristo ora ora por sus discípulos Cristo ora en frente de sus discípulos y Cristo ora con sus discípulos la oración es un elemento importantísimo en este campo de entrenamiento y es un elemento que es muy fácil de entregar a nuestra vida de integrar a nuestra vida Cristo ora por sus discípulos así por ejemplo nos dice San Lucas que antes de elegir a sus doce pasó toda una noche orando pidiéndole a Dios a Dios Padre que le diera esa luz que necesitaba Cristo ora en frente de sus discípulos por eso nos dice el mismo San Lucas en la escena donde el Señor les entrega al Padre nuestro que nos dice San Lucas que Cristo estaba orando y dice y cuando terminó sus discípulos le pidieron enséñanos a orar a mi esta escena me parece muy hermosa me parece muy tierna porque yo me imagino a los discípulos sentados cerca de él quien sabe como estaría Jesús tal vez estaba postrado tal vez sus manos estaban levantadas tal vez estaba de pie pero da la impresión de que Jesús no los miraba a ellos pero ellos si lo miraban a él y dice la escritura cuando terminó de orar como que él abrió los ojos y ahí estaban y ellos sintiendo toda la riqueza que había en ese corazón le dijeron enséñanos a orar o sea ellos se dieron cuenta frente a la oración de Cristo se dieron cuenta nosotros no sabemos orar que es lo mismo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos nosotros no sabemos orar y entonces Cristo les regaló esa cadena de perlas preciosas que es el Padre Nuestro cada petición cada una de las siete peticiones del Padre Nuestro es como una perla hermosísima bueno ustedes cuando vayan a orar digan esto Padre Nuestro del cielo santificado sea tu nombre y les voy enseñando el Padre Nuestro entonces a base de oración los fue cambiando la oración la oración es darle la oportunidad a Dios de que trabaje adentro de ti y nos damos cuenta que en este campo de entrenamiento lo más importante es eso que Dios trabaje adentro adentro de mí para que me haga un hombre nuevo para que me haga una mujer nueva dirán las mujeres se necesita que el trabaje dentro de mí y que es la oración la oración es la oportunidad que tú le das a Dios de que trabaje dentro de ti cada vez que tú clamas el Espíritu Santo cada vez que el Espíritu Santo viene con poder a tu vida ese Espíritu no permanece inactivo ese Espíritu está trabajando dentro de ti y por eso la oración es fundamental y por eso yo le creo tanto a los grupos de oración y por eso yo bendigo estos encuentros de oración y crean hermanos crean cada día que abrimos nuestro corazón a la oración es un día ganado es un día para la gloria de Cristo es un día de transformación y de crecimiento la oración es fundamental esa oración es la que alimenta el corazón esa oración es la que muchas veces nos da las luces necesarias para descubrir el querer de Dios quinto punto me gusta mucho quinto punto que más hace Cristo en el campo de entrenamiento los pone a servir a las multitudes el ejemplo típico está en el capítulo sexto de San Juan Juan capítulo seis nos cuenta la multiplicación de los panes que es lo que nos dice el texto sagrado Cristo tomó los panes los bendijo los partió y se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente es decir Cristo los puso a servir y aquí se cumple ese refrán tan bonito el que no vive para servir no sirve para vivir Cristo los puso a servir y por eso tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros cuáles son nuestros compromisos reales de servicio porque dice Cristo yo no he venido para ser servido sino para servir y eso significa que yo no puedo considerarme discípulo de semejante maestro si no he entrado en la escuela del servicio solamente cuando empezamos a asumir compromisos solamente cuando empezamos a asumir y a cumplir responsabilidades solamente cuando aprendemos a cargar con nuestros hermanos es decir a aliviar sus dolores a llevarles un poco de consuelo a favorecer sobre todo la obra de la evangelización solamente solamente ahí podemos decir que estamos configurándonos con Cristo si Cristo va para el norte y yo voy para el sur ese discipulado no va a funcionar si Cristo va en la ruta del servicio y yo no me subo a la ruta del servicio yo no sé quien es Cristo tengo que tener en mi propia vida la experiencia del servicio la experiencia de servir la experiencia de enfrentarme muchas veces con la ingratitud con la dureza con la indiferencia con la persecución así lo dijo Cristo si a mí me han perseguido los perseguirán a ustedes si a mí me han rechazado los rechazarán a ustedes así habló Cristo entonces uno tiene que tener la experiencia de que alguna vez lo rechacen por Cristo y oiganme todos pero muy especialmente escuchenme los jóvenes que tal vez son los que van a tener las batallas más arduas cuando faltaba un minuto para que yo saliera de mi hospedaje y tomara camino para llegar aquí a este grupo me llegó un mensaje por Facebook de una amiga mía estudiante universitaria y mira lo que me escribe esta chica que Dios la bendiga ¿sabes lo que escribe? dice acaban de burlarse de mí por Cristo bendito sea su nombre ¿tú crees que se puede ser discípulo de Cristo sin pasar por el hecho de que se burlen de uno por ser cristiano? es necesario pasar por la burla es necesario pasar por el rechazo ahora en la medida en la medida y Cristo es el que lo va llevando a uno y es el que sabe que medida es la que uno puede aguantar ay Dios porque uno no aguanta todo uno no aguanta todo sobre todo al principio uno no aguanta ay no no hay manera no hay manera no se aguanta pero Cristo si necesita que yo pase por todo eso porque cuando uno pasa por el rechazo y luego uno escucha el relato de la pasión de Cristo uno dice ahora entiendo un poquito más lo que el vivió solamente cuando uno empieza a hacer mesas entiende al carpintero solamente cuando uno empieza a apoyarse los dedos entiende al sastre solamente cuando uno tiene las primeras ampollas entiende al campesino que pasa la vida en eso en el asadón y en el arado hay que tener las ampollas hay que pincharse los dedos hay que sentir el cansancio del día y el calor de la jornada y esas experiencias son las que hacen que uno sienta que grande es Jesús pero que grande es Jesús pero que bello es Jesús ahí es donde uno lo ve entonces hermanos no pidamos para nosotros un camino tachonado de pétalos de rosas no pidamos para nosotros aplauso reconocimiento estímulo ánimo buena acogida en todas partes acuérdate lo que dijimos al principio hay que pasar por todo el gimnasio y hay días de felicitación y hay días bonitos pero uno tiene que pasar por el día duro uno tiene que pasar por el rechazo uno tiene que sentir que alguien se te quede mirando y oiganme los jóvenes sobre todo que han sido mi obsesión en este viaje misionero uno tiene que sentir que un compañero de clases lo mire a uno le saque la sonrisa más satánica del mundo y le diga usted todavía cree en eso y que te mire así con cara de que de que si pudiera te comía vivo uno tiene que sentir esa mirada y decir sí creo pasa algo creo algún problema si uno no ha pasado por eso si uno no ha pasado por eso quiere decir que uno está huyendo perpetuamente de la coherencia huyendo siempre y yo te invito hoy a que dejes de huir tú tienes que recibir esa mirada que a veces le da uno el compañero de trabajo ah verdad que usted es de los de no me llama eso de la oración y esas cosas yo no rezo pero usted es de los de eso usted tiene que sentir ese desprecio si usted no lleva las huellas de Cristo si usted no lleva la experiencia de Jesucristo si usted no conoce el rechazo que vivió Jesucristo dígame que va a hacer usted con todos los versículos de la Biblia en donde Cristo dice por ejemplo si a mí me rechazaron lo rechazarán a ustedes o acuérdese lo que dice también el capítulo sexto de San Juan perdón de San Lucas mire lo que dice el capítulo sexto de San Lucas porque Lucas nos presenta las bienaventuranzas pero junto con las bienaventuranzas nos presenta también las malaventuranzas Cristo no solamente dice en San Lucas feliz es tal cosa feliz es tal otra Cristo también dice hay de vosotros sí y uno de los hayes de Cristo es hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros Lucas capítulo seis yo no me invento nada Lucas capítulo seis léalo ahí dice hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros o sea que no es que uno tenga que ser ni antipático ni maleducado ni mala clase por eso dice el apóstol San Pedro en su primera carta si uno se suprimina se lo tiene ganado pero si uno obrando bien es perseguido siéntase feliz eso es la experiencia que tenemos que tener y esa experiencia es la que nos forma como verdaderos discípulos es ahí donde nosotros empezamos a ser de verdad discípulos Cristo les explica en profundidad su mensaje nos dice San Marcos por ejemplo en el pasaje de la parábola del sembrador que Jesús dice a sus discípulos a los demás todos se les queda en enigma pero a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios conocer los secretos del reino de Dios que lindo es ser discípulo entonces que es escrutar la palabra rumiar la palabra saborear la palabra a ejemplo de quien Lucas capítulo 2 María conservaba todas estas cosas en su corazón a ejemplo a ejemplo de María conservar la palabra en el corazón masticarla rumiarla saborearla escrutarla ahí es donde aprendo a ser discípulo de Cristo séptimo punto Cristo sirve con humildad a sus apóstoles especialmente en el lavatorio de los pies y que les dice les dice estas palabras atención a las palabras esto está en el evangelio según San Juan capítulo 13 que les dice nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta entendéis lo que yo he hecho si yo que soy el Maestro y el Señor os he lavado los pies también vosotros tenéis que lavaros los pies los unos a los otros ahí aparecen tres cosas el servicio que ya lo hemos mencionado pero aparecen otras dos la humildad no puedo ser discípulo si estoy buscando protagonismo así de sencillo la gloria para él que dijo San Juan Bautista es necesario que 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 el que crezca crezca y que yo disminuya el que lava los pies el que se agacha para lavar los pies está reconociendo la grandeza de la obra en el hermano ahí está la humildad y otro elemento tú sabes quienes lavaban los pies pues eran los esclavos en la época de Cristo esos eran los que tenían el encargo de lavar los pies pero sabes por qué se hacía eso tú sabes qué significaba eso significaba que la persona que había llegado ahora estás en casa eso es lo que significaba entonces si yo iba a la casa de uno de esos yo llegaba allá a la casa y me lavan los pies qué es lo que significa siéntase en casa o esa frase que les encanta a los gringos no mi casa es tu casa eso es lo que significa lavar los pies entonces ser discípulo es tener capacidad de acogida ser discípulo es capacidad de recibir al otro es capacidad de ser casa para el otro lo contrario de la iglesia lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco lo contrario de la iglesia es un club hay un club para gente super inteligente en el mundo que tiene que tener un cociente intelectual altísimo ese club se llama Mensa cosa que me parece muy chistoso porque Mensa pues uno no diría que es una persona muy inteligente pero así se llama ese club bueno Mensa es el club para gente super inteligente la iglesia de Jesús es exactamente lo contrario no es un club exclusivo no es una élite es ver como podemos abrir las puertas como podemos lograr que el triste el excluido el olvidado el pecador el empobrecido el deprimido se sienta en casa eso es lavar los pies eso es lavar los pies que se pueda sentir en casa acuerdes el triple sentido del lavatorio de los pies es servicio es humildad y es acogida servicio humildad y acogida pues eso que quiere decir eso quiere decir que a través del servicio la humildad y la acogida aprendemos a ser discípulos si yo estoy mirando mi fe cristiana como una especie de club me perdí así no es así no es así no es así no es es acogida último punto que más hace cristo cristo hace que esos discípulos sean sus testigos y los envía de hecho en el evangelio según san lucas aparecen dos envíos primero el envío de los doce y luego el envío de unos setenta y dos solo san lucas habla de la misión de los setenta y dos los envía pero por supuesto el gran envío vendrá después de la cruz y después de pentecostés dice jesús en el evangelio según san juan así como el padre me ha enviado así os envío yo de manera que esa es la culminación del discipulado ser enviados por jesucristo ser enviados por el estar dispuestos para que él nos muestre en donde está nuestra plenitud permítame terminar estas palabras recordando algo que ya lo he contado en otros grupos yo debo mi vocación en buena parte a la renovación carismática yo lo tengo que decir los hermosos grupos de la renovación carismática me hicieron mucho bien y les voy a contar algo fue en los grupos de la renovación carismática donde por primera vez a mí me invitaron a compartir la palabra de Dios que te dice este texto me preguntaba la directora del grupo una señora a la que le debo mucho espiritualmente y la primera vez que me hicieron esa pregunta yo no me sentí capaz de responder nada yo estaba como blindado yo me sentía como perdido yo no pude hablar nada pero luego Jesús y luego la oración y luego la comunidad poco a poco fueron destrabando mi lengua y fueron abriendo mis oídos y fue en el grupo de oración donde yo empecé a enamorarme de lo que significa compartir la palabra de Dios aunque al principio yo no sabía ni siquiera qué decir y fue en ese grupo de oración leyendo las historias de San Pablo me acuerdo que yo miraba una Biblia en esa época estaba la primera edición de la Biblia de Jerusalén y en la parte de atrás de la Biblia de Jerusalén aparecen los mapas de San Pablo de las misiones de San Pablo y yo miraba todos los recorridos que había hecho San Pablo por llevar el nombre de Cristo y yo no le dije a nadie solamente dije en mi corazón para el Señor Señor si quieres enviarme aquí estoy me gustaría llevar tu palabra a las naciones eso le dije yo a Jesús me gustaría llevar tu palabra a las naciones y Jesús me lo tomó en serio hace unos años estuve predicando en Taiwán he estado predicando en Macau aquel protectorado portugués que queda en territorio vecino a la China continental estuve en Hong Kong estuve en Japón estuve en Canadá muchas veces en este país que amo y por el que oro tanto en México lindo y querido cantidad de veces en Guatemala en Honduras el Salvador con ganas de ir a Nicaragua todavía no se han abierto las puertas en Costa Rica en Panamá muchas veces en mi país imagínate en Venezuela Ecuador Perú Bolivia Chile Argentina Paraguay Portugal Irlanda Italia Inglaterra España la semana entrante si Dios permite estaré predicando en España solo Cristo sabe a donde tiene que llevarte cuando yo era un muchacho incapaz siquiera de abrir la boca para decir nada sobre la Biblia yo sentí ese deseo y si yo fuera a otros lugares y si yo fuera a compartir la palabra de Dios a otras naciones y aquí está este colombianito compartiendo la palabra de Dios a las naciones Cristo cumple su promesa hermanos Cristo hace su obra y déjame decirte solo Cristo sabe hasta donde quiere llevarte tú tú no te imaginas hasta donde quiere llevarte Cristo no solo geográficamente que no es lo más importante tú no sabes hasta donde quiere llevarte Cristo tú no conoces todavía ni yo tampoco hasta donde está la maravilla de su amor hasta donde está su poder por eso es necesario aprender a ser discípulos y por eso hemos compartido estos ocho puntos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Capitulá y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo